Yo quiero estar junto a ti, adorando a tu nombre No me quiero alejar, ni un segundo de ti Eres mi respirar, mi alma en ti se esconde No me quiero alejar, me vuelvo loco por ti Quiero permanecer junto a ti Agradecer lo que hiciste por mí Cristo, Cristo, Cristo El amado de mi corazón Eres mi respirar, mi alma en ti se esconde No me quiero alejar, me vuelvo loco por ti Quiero permanecer junto a ti Agradecer lo que hiciste por mí Cristo, Cristo, Cristo El amado de mi corazón Cristo, Cristo, Cristo El amado de mi corazón Quiero permanecer junto a ti Agradecer lo que hiciste por mí Quiero permanecer junto a ti Agradecer lo que hiciste por mí Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo El amado de mi corazón Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo El amado de mi corazón El amado de mi corazón Él es el amado de mi corazón Él es el amado de mi corazón